¡Suscríbete! Y extraña sensación de desplazamiento, mientras era transportado una vez más a las ruinas vampíricas. Pero esta cámara era diferente de la primera. En su derrota, los enemigos de los vampiros se vengaron con una terrible maldición, afligiéndolos con una sed de sangre que convirtió a su noble raza en voraces depredadores. Esta maldición sumió a los vampiros en la desesperación, y aparentemente condujo a muchos de ellos a la locura y a la autoaniquilación. ¿Qué podría haberlos devastado tanto como para empujarlos al suicidio? ¡Suscríbete! Lo había logrado. La segadora estaba forjada con el poder de la luz. Ahora mi camino estaba claro. Buscaría a Ariel en los pilares para ver si podía aclararme algo. Segadora de luz Segadora de luz ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Ahora tenía los precios para abandonar el cementerio. Solo necesitaba encontrar la puerta de salida. ¡Suscríbete! 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 Por fin, la puerta cedió a los poderes de la luz y la oscuridad, con los que la segadora había sido forjada. El camino hasta los pilares estaba abierto. ¡Suscríbete! 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 Cuán extraño resulta ver este lugar antes de mi nacimiento. Aún faltaban siglos para que la corrupción se esparciera, envenenase la tierra y me enviara por el traicionero camino que todavía seguía. En el futuro, aquellos edificios estarían condenados a la oscuridad y la decadencia. Yo provocaría su caída, y construiría mi imperio sobre sus ruinas. Era todavía posible que con el conocimiento y las acciones adecuadas, Nosgoth llegase algún día a restaurarse, sus pilares nuevamente puros. La respuesta, según Moebius, yacía en algún lugar al oeste de aquí. Tal vez pudiese restaurar el mundo, pero jamás podría devolverle a Nosgoth su inocencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. ¡Gracias! Mi camino acababa aquí, ofreciendo tan solo esta vista vacía. ¿Se trataba de otra de las bromas de Moebius? ¿O era un acertijo para el que todavía no había encontrado respuesta? Disco de piedra. Este símbolo me resultaba familiar. Quizá necesitase recobrar otro fragmento del emblema del equilibrio para poder seguir. ¡Gracias! ¡Susup! ¡Gracias! ¡Susup! ¡Bampiro! ¡Nos volvemos aisedirlo! ¡Sí, es verdad! ¡Dalabandos! ¡Gracias! 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 Otro fragmento del emblema del equilibrio, este dotado con las propiedades de la dimensión. Tal vez esto revelase el misterio que yacía al oeste de los pilares, si es que Moebius dijo la verdad y había allí algo que descubrir. Las nieblas que envolvían este lago se despejaron milagrosamente, revelando una antigua ciudadela. Así que Moebius no había mentido, o quizás esta era simplemente otra de las ilusiones del amo del tiempo, destinada a demorarme en mi misión. ¡Gracias! Los cazadores de vampiros, pese a su osadía, temían transitar por estos caminos. Sabía que un espíritu en pena vagaba por este lugar. Tal vez hubiese otros también.